Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Exalumnas agremiadas de la Normal Superior Cristo Rey realizarán la segunda asamblea de egresados a la cual están convocando a quienes hicieron parte de esta institución educativa y ahora desde sus oficios pueden ayudar a fortalecer la proyección de la misma. La invitación es para este 27, este miércoles 27 de marzo, poder reunirnos en el auditorio de la escuela normal, reunirnos como egresados para seguirnos convocando y asociarnos y de esta manera poder hacer nuevas actividades, nuevas proyecciones tanto a la comunidad de egresados como a la comunidad en general educativa. Esta invitación va dirigida a quienes se sientan orgullosos de ser normalistas y quienes con gran sentido de pertenencia puedan enriquecer esta segunda asamblea de egresados que tendrá lugar en el Club Infantas. A toda normalista, normalista bachiller pedagógico, normalista superior, les invitamos con muchísimo cariño, todos nos sentimos orgullosos de ser normalistas, es el momento de poder pertenecer y volvernos a vincular con el colegio, volvernos a vincular con esa pasión de ser normalistas y poder acompañarnos, integrarnos, crecer y hacer cosas por los demás. Rifas, refrigerios, la posibilidad de reencontrarse con compañeros de la mejor época de vida y mucha información de interés encontrarán en esta asamblea de normalistas que en su segunda versión busca aportar al desarrollo y bienestar de la comunidad educativa.